Villahermosa, Tabasco, 28 de mayo de 2012. En la continuación de su campaña en pos de la diputación local por el noveno distrito, el candidato de la coalición Compromiso por Tabasco, Priver de Panal, César Rojas Ravelo, recorrió la colonia José María Pino Suárez, conocida popularmente como Tierra Colorada, y a su paso recibió el respaldo de las familias que le manifestaron su deseo de que sea su representante popular en el Congreso. Al iniciar su recorrido en la cerrada Puerto Escondido, el exsecretario del Ayuntamiento de Centro fue recibido por los lugareños a quienes les expresó que a esta colonia le tengo un cariño muy especial, al igual que a su gente, por trabajadora. Al llegar a la calle Jazmín fue decepcionado también por los habitantes de la colonia que le ofrecieron pozol y dulces típicos como muestra de cariño y respeto. Ante ellos, César Rojas Ravelo se comprometió a gestionar todo lo que pueda para beneficio de los colonos de la mano de Jesús Alí de la Torre, nuestro próximo gobernador, y de Luis Felipe Graham Zapata, presidente municipal de Centro. Al llegar al domicilio de la señora Guadalupe Osteguín Nubario en la calle Jazmín, le dijo que era el primer candidato que se acercaba a ellos, y eso habla bien de usted y por eso vamos a apoyarlo este primero de julio para que gane. En su oportunidad, la presidenta de la asociación civil Juntos Transformando comentó a los presentes que César Rojas en un hombre comprometido, que sabe cumplir su palabra y seguramente será diputado local.